Entonces, siendo las 6 horas, bueno las 6 de la tarde con 19 minutos del 27 de noviembre del 2018, abrimos la reunión y con el objeto de verificar la existencia del quórum legal, solicito a la diputada secretaria que se sirva a pasar lista de asistencia. Diputado Miguel Ángel Fulgura Martínez, presidente, diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Urquino, que va a incorporarse en un momento, está teniendo una reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas, el diputado Omar Basán Flores, y el diputado Misael Maynes también, y la diputada Ladea Agustin, Marocín González Alonso, presente. Le informo al presidente que nos encontramos 3 de los 5 diputadas y diputados que contribuyen a la Comisión. Una con permiso, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, le agradecemos la pasada lista de asistencia, y verificado el quórum legal, damos inicio a esta reunión del día 27 de noviembre del año 2018, instalados en la sala de juntas del piso 15, ubicados en el Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ellas se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el orden del día. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 3. Aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Análisis, y en su caso, votación de la propuesta de modificación de la redacción de los proyectos de dictamen. 5. Proyectos de dictamen de los siguientes entes fiscalizables. 5. Cuenta pública del gobierno del estado de Chihuahua, Juárez, Delicias, Camargo, Hidalgo del Parral, Pachíniva, Bocoyna, Santa Isabel, Matachí, Gran Morelos, el Instituto Municipal de Pensiones de Chihuahua, Ichitay, el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, Covach, la Junta Municipal de Aguas de Chihuahua, la Junta Municipal de Aguas de Parral, el Poder Legislativo, el DIF de Nuevo Casadrantes. 6. Asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria, sirva poner a consideración de las y los diputados presentes el orden del día para su aprobación, levantando la mano en la forma acostumbrada. Bien, por instrucción de la presidencia, pregunto a las y los diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, favor desplegar su voto levantando la mano en su general de aprobación. Los que estén por la negativa y los que se abren. Informa al presidente que su opinión se votó a favor, se abren contra y se lo censura, se lo han tenido en el orden del día. Aprobado que es el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, lectura del acto, informo al personal de apoyo de la comisión, autorización para presentarla para su aprobación en la siguiente comisión, que es lo que planteo ahorita ya. Se pedimos autorización para presentarle el acto a la siguiente. Por favor. A continuación, en cumplimiento al cuarto punto del orden del día, en relación a la propuesta de modificación de la redacción de los proyectos de dictamen que presenta la comisión, para cual solicito a la secretaria exponer los términos de los cambios que plantea. ¿Qué cambios a las dictámenes? Gracias, presidente. En atención a lo que les comentaba en la sesión pasada, y que de alguna manera, bueno, si se presentó este, de alguna manera están preguntando a través de los medios, que fue para proteger algunos municipios que eran de azules, y ustedes saben, y aquí están presentes, que la intención nunca fue modificar los dictámenes y el sentido del dictámenes, y la modificación de la redacción. ¿Por qué? Porque el artículo, y sí me gustaría, diputado, porque las declaraciones salieron del mismo programa de Mario Moreno, en ese sentido, cuando el acuerdo fue otro, en el sentido solo de la semántica, y de la redacción del artículo segundo de los dictámenes. Y aquí me refiero al artículo 42 de la ley de auditoría, establece perfectamente cómo debemos de decir si hay una responsabilidad, puede ser administrativa, civil o penal, y luego dice, las administrativas, la auditoría las presentará en estas instancias, y las penales en la fiscalía, y dice, las civiles con la autoridad competente, así dicen 42 en sus incisos. En ningún momento señala responsables, porque yo les decía que para mí era muy grave que señaláramos el presidente municipal, los servidores públicos, por la presunción de inocencia. Estaríamos violentando el tema de la presunción de inocencia, y de alguna manera el procedimiento, el proceso, y eso podría ocasionar que una vez que dieramos visto, se pudieran traer los asuntos. En ese sentido, hace aproximadamente 15 días, Tomás, a través de Carla, mi asesora, le hicimos llegar por torreo al licenciado, al secretario técnico, propuestas de redacción, precisamente para salvar estas cuestiones, donde le decíamos, cuando los dictámenes que se revisan por el área técnica, o por esta comisión, no tuvieran algunas observaciones, o bien sin observaciones, pues se diera esta redacción, y por otro lado, los que sí tuvieran observaciones, también les hicimos la propuesta. Digo ahí, yo no sé si por el exceso de trabajo, o cuál fue la cuestión, que nunca se le notificó, o no estabas enterado de esa propuesta. Por eso al momento, el sentido del voto no cambia, y lo quiero dejar muy claro, porque hubo gente, el día de hoy, que me retó a decir que yo venía a cambiar los dictámenes, y los estábamos limpiando, porque eran cuentas del Partido de Acción Nacional, que eso es una mentira, los dictámenes no cambian, los que salen con observaciones, se van con observaciones, sin embargo, sí la propuesta de cambiar esa redacción, cubriendo de alguna manera, porque este congreso, pues no es ni esta comisión, somos el área competente para decir qué tipo de responsabilidad va a llevar, eso lo determina la unicordia, así lo establece el 42. A nosotros nos toca solamente calificar el IPR, ni siquiera solventar, ni siquiera más allá, es calificar lo que nos entrega, las aclaraciones de los entes, cuando, y en ese sentido, no nos toca ir más allá, y mucho menos señalar responsables, porque ahí estaríamos limitando el principio de que se interviene. En ese sentido, son las propuestas, las tiene el secretario técnico, a mí me gustaría que el día de mañana, cuando ella tenga listo los dictámenes, nos los enviaran, pudieran hacer algún comentario a los diputados, y salir con un buen dictamen, muy robusto, que cubra a la institución, a los diputados, porque los íbamos a llevar a votar algo, a todos a los 33, que pudiera caer una responsabilidad, del propio contrato. No sé si me permiten, un comentario. Sí, efectivamente recibimos un correo electrónico, en el correo electrónico, se hacía referencia, a una serie de cambios, pero antes del decreto, en la parte de las consideraciones, se hacía referencia, a un dictamen con observaciones, pero dentro de las consideraciones, no se había planteado, un solo dictamen, y por lo tanto, no se podía hacer una recomendación, puesto que ningún dictamen, llevaba responsabilidad, ya sea así, de la iniciativa, o penal. Técnicamente, la comisión, lo único que está haciendo, es recabar, las consideraciones, que hace el propio órgano de TENG, la auditoría superior, de manera, rigurosa, señala, que el responsable, es el presidente municipal, o sea, nosotros, por eso nada más, estamos tratando, las consideraciones, incluso dice el presidente municipal, dice la auditoría, presidente municipal, pesorero, y en ocasiones, obras públicas, ya lo usted lo señala, entonces, inclusive, lo fundamenta, en las obligaciones directas, que el código municipal, establece el presidente municipal, cuando, cuando el congreso, determina, y le da la instrucción, a la auditoría, para que, pueda, iniciar, un procedimiento administrativo, o un procedimiento penal, no lo puede iniciar la auditoría, hasta que no lleve, la indicación, del congreso, y se supone, que la indicación, del congreso, debe ser en esos términos, oye, inicia un procedimiento administrativo, o inicia un procedimiento, penal, porque, si nos vamos, a la literalidad, de la ley, en ningún momento, en ningún momento, la ley, de la auditoría superior, le otorga la facultad, de manera expresa, al auditor superior, para determinar, por sí mismo, qué es responsabilidad administrativa, y qué es responsabilidad penal, pero incluso, dice, deberá de esperar, los decretos, donde autorice, el congreso, el estado, llevar a cabo, las acciones convenientes, si buscamos, en la ley orgánica, del poder, legislativo, una disposición, expresa, donde diga, o incluso, la auditoría superior, que, deberá, de ordenarle, el inicio, o la sustanciación, de un procedimiento, administrativo, civil, penal, o incluso, el inicio político, no lo tiene, ni la propia auditoría, ni la propia comisión, sin embargo, sin las disposiciones expresas, señala, que, será la comisión, quien le dará las instrucciones, o instruirá, al auditor superior, y el auditor superior, no puede iniciar, ninguna denuncia, penal, civil, o administrativa, hasta en tanto, no sea notificado, por el congreso, entonces, sí, insisto, nosotros no podemos señalar, que es administrativo, nosotros podemos decir, y descubrimos perfectamente, lo que nosotros dicen, que se presenten las denuncias, administrativas, civiles, que hayan lugar, la auditoría, determinará, con sus papeles de trabajo, con la información, que ellos mismos tienen, quién es el responsable, a qué autoridad, le van a presentar la denuncia, de qué tipo es, y sobre qué personas, o personas, que se van a ir, aun cuando el informe técnico, cuando es un informe técnico, es una opinión, de la auditoría, de acuerdo a la auditoría, que realizan, de la cuenta pública, nosotros no somos auditores, no estamos ni siquiera, en la posición de decir, ahorita, a este ente, si les solvento esto, pero no, esto me da para pensar, que trae otras cosas, no estamos en esa etapa, estamos en la etapa, en la etapa de 114, a la fracción 12, en el tiempo, en que nosotros, fiscalizamos, el informe técnico, de resultados, que es un informe técnico, no podemos, en estricto sentido, creer los auditores, ni ustedes, mucho menos los diputados, estamos en la etapa, de fiscalizar, de calificar, un informe técnico, al resultado, y decirle a la auditoría, presenta, calificamos, regularidad en la cuenta, nosotros calificamos, que el informe, o que ciertas observaciones, no pasan, y le decimos a la auditoría, presenta las denuncias, a que haya lugar, contra los que sean los responsables, hasta ahí queda nuestro trabajo, y ahí, si es administrativa, si es el alcalde, si es el de horas, la auditoría lo va a hacer, no va a necesitar, pero si es muy claro, cuando se dice, si es administrativa, en donde, si es penal, en donde, y si es civil, entonces, yo creo que no riñe, lo que yo les envío, y les envié las dos propuestas, de verdad, cuando no hay observaciones, que me queda claro, que está correcto, y cuando las hay, yo creo que, que de alguna manera, también como se los comentaba, al decir, administrativas, y que tal si, con los papeles de trabajo, que tiene la auditoría, también, hay cuestiones penales, ya los ordenamos, solo administrativos, entonces, la propuesta es, no riñe, no riñe lo que usted dice, con lo que yo les estoy diciendo, y creo que les damos, más apertura, no señalamos, y cuidamos, a los servidores públicos, que en su momento, y el proceso mismo, porque no somos autoridades, no somos un ministerio público, nosotros, ese es mi planteamiento, lo sostengo, en ese sentido, porque así se vino trabajando, en el tiempo anterior, así están presentadas, y la auditoría tiene que trabajar, sin dilación alguna, que no lo hicieron en su momento, pero ahora tenemos que hacer, lo propio nosotros. Miren, dame un comentario, a mí me parece, mientras estemos apegados, a las normas, y a las leyes, no hay ningún problema, en la redacción, yo no le veo, el argumento, de que porque así lo hicimos, la vez pasada, para mí no es suficiente, es más yo no estaría de acuerdo, en que hagamos las cosas, como que vinieron haciendo anteriormente. pero se hicieron bien. No, o sea, independientemente, nosotros lo vamos a hacer mejor, claro, mejor, pero mejor. Entonces, si usted cree, que las cosas van a ser calmantes, no van a ser calmantes. yo no estoy diciendo que... No, eso lo digo, eso lo digo, eso lo digo. Yo digo, si la redacción se hizo, y está conforme a derecho, y a norma, yo digo, adelante, adelante. Yo creo que no está conforme a derecho. Bueno, revisemos conforme a norma, y a derecho, y le damos para él. Yo, a ver, hay un dictamen, que ya votamos, que ya firmamos. ¿Lo firmamos, señor? Bueno, lo firmamos la mayoría. Ya lo firmamos. Le dimos tiempo, para revisar jurídicamente, con los alumnados, y con los especialistas. Y yo creo que, la discusión es, si la comisión se hace responsable, el secretario técnico, se hace responsable de los criterios, y ya lo hicimos, pues, solamente la consideración, la propuesta de disputar, nada más, nada más, para que discutir más entre nosotros. Usted aquí ha responsabilidad, ha discutado, o sea, yo no estoy diciendo que lo que se dice, le pasó a lo mejor. Lo revisemos, lo revisemos técnicamente, lo revisemos. Lo que hacemos, lo que hacemos. regular en el pleno, y ya lo hicimos. Pero no se trata de eso, se trata de que esta comisión, haga las cosas cada vez mejor, y ya lo hemos molestado. Yo, 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 yo sé hacia dónde va esto. Va hacia la puerta del gobierno del Estado. Sí, porque si cambiamos los criterios, los criterios van a ir para lo que viene. Así es. No, a ver, perdón, 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 pero el criterio, igual le va a aplicar a todos. Exacto, pero en la comisión, diputado, y yo les mandé a... Para qué discutir, vamos a votar. Yo creo que esta comisión es para discutirlo. Yo les, yo les envié mis observaciones que no han considerado. Las leímos, las vamos a considerarles. Insisto, a ver, el, el planteamiento mío no es proteger a nadie, y yo lo dejo aquí bien claro. El planteamiento mío es proteger a nadie, a la institución y a los diputados. ¿Qué afecta decirle a la auditoría, presenta las denuncias, tanto civiles, penales o administrativas, a sólo decirle una? Al contrario, creo que estamos siendo más, estamos abriendo más el panorama, para que si alguno de estos entes que tú mencionaste, tienen observaciones, no sean sólo la administrativa, no pudiera caber otra. Exacto. Les voy a presentar una experiencia que yo, en el tiempo que tengo. Con frecuencia, en un tiempo, se manejó ese sistema. Estamos hablando de dos años, o tres años atrás. Sin embargo, la auditoría, por un hecho, y digo, y ahí están los registros, por un hecho en concreto, presentaba una denuncia administrativa, en contra del tesorero, y el de obras públicas. Y por ese mismo hecho, en otros municipios, presentaba la denuncia, contra el presidente municipal. Entonces, el otorgar la facultad discrecional, al órgano técnico, es precisamente, lo que deriva. Vemos, incluso, ni siquiera, a manera de presentar denuncias. Llevamos aproximadamente, 60, 70 informes, de resultados revisados, y encontramos, que en un ente, no, no, ni siquiera presentar denuncias, en un ente, observa, un sobre ejercicio, por 800 mil pesos, un millón de pesos, y en un ente, que maneja, 64 mil millones de pesos, un sobre ejercicio, de mil millones de pesos, es comentario. Entonces, la verdad, ya cuando está inmerso, uno en el trabajo, se da cuenta, que, que existen, dos parámetros, para llevar a cabo, el proceso de revisión, y lo veíamos, no es posible, que traigamos un municipio, observado, con 800 mil pesos, de sobre ejercicio, y mil millones de pesos, no les haya merecido, un extrañamiento, nada más que un comentario, sobre ejercicio más, porque gastó más, y así está. Entonces, en la legislatura pasada, efectivamente, se cambió la manera, de dictaminar, todas las legislaturas anteriores, dictaminaron en esos casos. Pero entonces, nos vamos a ir con las anteriores, o por eso yo digo, yo creo que, exacto, y no es nuestra atribución, yo me voy, a la facultad, no es facultad, LIC, perdónenme, yo se los digo, diputados, no es facultad, de esta comisión, ni del pleno del congreso, decir qué tipo de denuncia, se debe presentar, no es facultad, desde ahí paro, porque ahí está en el 42, y ahí está en el 114, no es facultad, de esta comisión, decir qué tipo de denuncia, se va a presentar, ni contra quiénes, porque, violentamos el de, el, es que ya les dije, ahorita muchas veces, de presunción de inocencia, yo les estoy diciendo, yo les envié por correo, si lo hice, no lo consideraron, el diputado Basán, nunca esta comisión, ni el secretario técnico, no es capaz de decirle al diputado, hay estas propuestas, ellos se fueron así, no consideraron mis propuestas, que les envió por correo, que les he señalado, y que se lo dije en cortito, cuál es la propuesta, no es desplacionarte la auditoría, esa es una facultad de la auditoría, es una facultad de la auditoría, y a esta comisión, lo que le toca es vigilar, que la auditoría haga su trabajo, ahí sí tendríamos que irnos contra la auditoría, si sería nada más vigilar, si sería nada más vigilar, el funcionamiento, y la organización de la auditoría, la auditoría no necesitaría, es un requisito, de procedibilidad, la auditoría no necesitaría, que el Congreso le dijera, oye, en esta cuenta pública, encontré esta seguridad, si fuéramos nada más, supervisores, y órganos de control, por eso, pero hasta ahí, nos toca calificar, dice el 42, calificamos informes técnicos, no las cuentas públicas, para empezar, informes técnicos de resultados, calificamos la respuesta, lo que la auditoría dice, que encontró, nosotros revisamos, decimos, es procedente, alguna de estas observaciones, podemos o no notificar al ente, para que aclare, si el ente viene y aclara, calificamos la aclaración, esa es nuestra tarea, si la aclaración no pasa, si la observación no pasa, por esta comisión, porque así lo advertimos, entonces decimos, auditoría, te damos vista, para que presentes, las denuncias, que creas convenientes, pueden ser las tres, puede ser una, pero si solo le decimos, que es administrativa, que tancien sus papeles de trabajo, si advierte otro tipo de delito, ya un delito, y tiene que presentarse, como dice el 42, uno pena, insisto, no reine con la cuestión, y tampoco señalamos al alcalde, que la auditoría lo haga, ese es su trabajo, porque fiscalizó la cuenta pública, pero no, no hay, si no vamos a ir con el pasado, por eso se hizo, lo que decía yo, la comisión pasada, lo hizo a raíz del 42, de la ley de auditoría, y del 114, entonces estamos trabajando en eso, ese es el momento jurídico, de procesión de fiscalización, necesitamos, lo demás, nos toca el trabajo, ahorita, por eso, qué bueno que lo comentan, yo insisto, temas de informes técnicos, de resultados, ya no deben llegar a esta comisión, tienen que quedarse en otro momento, así lo trae el sistema nacional, y el sistema estatal de corrupción, si insisto, Juan Omar, votemos por las propuestas, y creo que no riñen, y no afectamos nada, al contrario, le damos más claridad, y le damos fortaleza a esta institución. Yo creo que le vamos a dar claridad, y fortaleza a la institución, y es así que las cosas cambiaron, hay una nueva composición política, del mismo congreso, o sea, ya no es el congreso anterior, donde todo, todo era más sencillo, y como no, pues tenía la mayoría, tenía la mayoría, créame que no fue sencillo, y ahí están todas las sesiones, y todo, hay una nueva composición, y nosotros no vamos a solapar a nadie, a nadie, a nadie, ni vamos a ser comparsa de nadie, nosotros vamos a sacar las cosas, como deben de ser, y punto, y punto, yo lo apoyo en eso, y es un planteamiento que dice, desde el inicio, pues yo diría, si estamos dentro del marco legal, dentro del marco jurídico, dentro de la norma, adelante, yo no le veo ningún inconveniente a la redacción. Por eso insisto, diputado, que les cuesta revisar la redacción, y esto que les planteo, no afecta, es una situación, de mejor, semántica, y sin meter a este congreso, oye, a esta comisión, es una responsabilidad que no le toca, nada más es eso, es facultades, lo afectamos, la auditoría hace su trabajo, y además nos toca, si vigilar el trabajo en la auditoría, si es así, no es un papel. No sé si me permiten hacer un comentario, este, ¿cómo quedaría la aparición ahí? De manera reiterada, se ha señalado, este, que le corresponde a la auditoría, que la auditoría es, yo creo que no debemos de, descontextualizar, la figura de la auditoría, la auditoría es un órgano del congreso, siempre se ha visto como algo separado, si vemos en las facultades, que no me acuerdo si el artículo 11, o 9, por ahí, de la ley de la auditoría, le señala al auditor superior, no dice, determinar qué hechos, le corresponde una denuncia administrativa, y una denuncia penal, no lo dice, lo que dice el 42, es que una vez, que la comisión revise, los términos del informe, el 24, será vista, para que presente, las denuncias, denuncias civiles, penales o administrativas, no le veo yo, donde le prohíba al congreso, decir, presenta una denuncia civil, una denuncia penal, una denuncia penal, que estamos acotando, la posibilidad, de que presenten, otras más, licenciadas, ese es mi punto, no podemos hacerlo, aquí está la redacción, si gustan, se las leo, cuando traen observaciones, esta comisión, revisó el informe técnico, de resultados, enviado por la auditoría, superior del estado de Chihuahua, contiene la auditoría, de los estados financieros, correspondientes, al ejercicio fiscal, de 2017, de la entetal, teniendo, por objeto, examinar las cifras, que muestran los estados financieros, de dicho ente, comprobar que la administración, utilización, control y destino, a los recursos financieros, humanos y patrimonial, fueran aplicados, con transparencia, atendido a criterios de racionalidad, austeridad, disciplina y presupuestal, si quieren eso, quítenlo, en otro sentido, el presente dictamen, sobre los estados financieros, del ente X, del ejercicio fiscal, de 2017, toma en considerar, los siguientes principios, que era una propuesta, si no lo quieren hacer, tan grande solamente, el acuerdo segundo, tiene que decir, que se instruya la auditoría, para que presente, las denuncias, que corresponden, ya sean administrativas, civiles o penales, contra los servidores públicos, a que hayan, que se señalen todas las faltas, no, aquí estoy abriendo el correo, le insisto, las recomendaciones, que nos mandó, fue para la parte, de las consideraciones, del decreto no, que es donde nos dice ahorita, que ya nos habían mandado, algunas sugerencias, no recibimos, una sugerencia, para que se modificara, el proyecto, ahí en el pleno, por eso, pero usted me hablaba, de hace 15 días, porque es lo que le da sustento, a llegar a ese acuerdo, es así de sencillo, si no quiero poner, toda esta paja, que a mí se me hace, que abona, abona darle más transparencia, de verdad lo digo, sinceramente, abona la transparencia, y al mejor trabajo, de la comisión, no les estoy pidiendo, que en el acuerdo, solamente, para que presente, tal, 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 lo medular es entonces, que el proyecto de dictamen, no diga, el proyecto de dictamen, no diga, que la comisión, le pide, le instruye, al auditor superior, para que presente, una denuncia, en contra de un funcionario público, y el tipo de denuncia, la sugerencia es, que le diga, presenta las denuncias, que tú consideres convenientes, y en contra de quien, tú consideres conveniente, los criterios de la auditoría, de la legislatura pasada, yo los conozco perfectamente, porque se ha, y ojalá grabando, porque se ha dicho mucho, de la corrupción de Duarte, mucho de la corrupción, del PRI, y aquí en esta mesa, o en la mesa, donde se discutían los temas, se limpiaron, el 99% de las cosas, de cosas, de la pasada, de la pasada, se limpiaron municipios, se limpiaron municipios, se limpiaron cuentas públicas, del gobernador Duarte, se limpiaron auditorías, se limpiaron todo, a cambio de votos, presenta las denuncias, no, no, yo no soy parte de, lo más que digo, como presenta el partido, lo que hicieron, lo he denunciado, hasta me fui a la controversia, constitucional, ¿y te la rechazaron? por eso, por eso me la rechazaron, por eso insisto, yo lo que voy a hacer ahí, es que yo te estoy diciendo, que es el hospital, estoy en arreglado, arreglado, no, arreglado, ese es el punto, que me iba a decir, que hicieron, eso hicieron, y eso tiene la señora, lo que estoy diciendo, es hagamos mejor el trabajo, vamos a votar, lo que sí, hagamos mejor el trabajo, hay dos opciones, que lo votamos como quedó, o que hagamos un reces y lo sigamos mañana, bueno, a ver, pues es que estamos, no más tienes los tiempos, le damos. Ok, yo, los asesores, lo analizamos hoy, y nos lo plantearon mañana, la cuenta pública, debe estar aprobada, de acuerdo con la propia ley orgánica, perdón, de la ley de la auditoría, a más tardar, el día, este, antes de diciembre, el día de hoy, se vencen los dos plazos, que, pues, que la ley establece, para poderlo dictaminar, este, no sé el día de mañana, porque lo entregaron el 27, y por el día siguiente, sin embargo, les decía, ya con las reformas, que han hecho a este sistema, estatal de fiscalización, han dejado una legislación, mocha, contradictoria, este, no ha habido una secuencia, tenemos una reforma constitucional, que no está, aterrizada en la ley de la auditoría, al grado de que, por ejemplo, la cuenta pública, no obstante, que existía una discusión expresa, constitucional, donde la cuenta pública, el gobierno del Estado, debería dictaminarse, a más tardar, antes de diciembre, dice, tenemos hasta el día último día, y que puede generar, una responsabilidad, incluso, grave, dice, para los diputados, por ejemplo, la cuenta pública, del 2016, se dictaminó, el 17, o 14 de diciembre, el 17 de diciembre, entonces, por eso, y eso, fue debido a que, a que mutilaron parte de unas leyes, para irlas, parchando, y fueron quitando algunas discusiones, que eran, del sistema, a mí me parece muy grave, perdón diputado, pero, es muy grave, lo que dice el secretario técnico, porque es parte, de todo el sistema, si ahorita están muchas cosas, es porque siguen detenidas, en la comisión, de, anti-incorrupción, muchas leyes, que tenemos que ir avanzando, yo les dije, está la ley de fiscalización, que, desde el punto de vista, yo insisto, que esta comisión, la debe retomar, miren, yo entiendo todo eso, pero no es el punto, exacto, porque yo no creo, que el secretario, tiene que venir a decir, entonces, yo no creo, mi punto es, no afecta, en el artículo segundo, si no le quieres poner, todo esto, que a mí me parece, que abonar, si no lo quieres poner, a mí me parece, que aboné la transparencia, pero los criterios ya están, el artículo segundo, es el que a mí me preocupa, el artículo segundo, el artículo segundo, y el tercero, esto, yo insisto, si lo ponemos, no es que, no es que le dejemos, a la auditoría, que haga lo que quiera, pero si le decimos, nada más una cosa, lo acotamos, la posibilidad, de que si nos vayamos, tras de los que sean, azules, amarillos, naranjas, verdes, lo que sea, yo desde que llegué a este congreso, y lo pongo a prueba, si alguien me dice, que yo he cubierto algún ente, que me lo demuestre, pero eso no pasó, lo que hizo la comisión pasada, si lo hizo, quien tenga cosas, que los presente, y haga las denuncias, incluso, de los celdos, que estamos revisando ahorita, si alguien quiere, más allá de ir a presentar denuncias, está en su derecho, esta comisión no se ha venido, está en su derecho, no, tampoco esta comisión, es una cuestión, que a mí me parece, que le da más claridad, no va a dañar en nada, este trabajo, pero que no va a dar, esa es la situación, de la voz. Entonces, miren, si quieren, yo no sé, diputada, diputado, diputada, usted revísenlo nuevamente, usted es la redacción, de los dictámenes, y creo que lo pudiéramos ver, no sé, mañana mismo lo vemos, ponemos una hora, en que podamos revisarlo, y, pero ya está revisando, no, no más estamos bateando el bote, ¿no? la otra es que lo votemos, si no, ya, ¿para qué va a tener el bote? Entonces, entonces, si ya lo discutimos, este, pues si quiere, lo sometemos a votación, es que eso nos está parando el otro, la votación sería anterior, de que se quede el dictamen, tal como lo hicimos, como quedó redactado, yo no someto pues a votación, o sea, quien esté de acuerdo, como que se vuelva a someter, tal como se redactó la vez anterior, que levantemos la mano, yo estoy de acuerdo, como se firmó ya, creo que lo hemos firmado, yo no lo firmé, bueno, lo firmamos la mayoría, y lo presentamos al tren, ¿verdad? El día, si me preguntan a nosotros, el día de hoy, estuvieron reunidos, ¿verdad? con los asesores, el día sí ha estado, porque terminamos sesiones, entrando a un presupuesto, tuvimos ahorita una conferencia, este, creo que sí, se tiene que analizar con los asesores, al menos de mi parte, este sí se me hace mucha responsabilidad, lo que tenemos que aprobar, entonces yo sí pido tiempo, no sé si alguien se pone esa petición, podamos analizarlo, y ver lo que aquí ha propuesto, en esta mesa, bueno, y así cada uno, y así mañana continuar, con esta sesión. Dice el diputado, ¿qué viene subiendo? Miren, este, bueno, vamos a los cinco, yo digo porque son dictámenes, que ya habían firmado, que se habían firmado, entonces, no tú mismo, pero digamos, yo les pedí la sugerencia, y nadie la atendió en su momento, o sea, insisto en esa parte, y dicen, es que me mandaste para, tema de consideraciones, sin embargo, en ese momento, aún no salió ningún dictamen, con observaciones, por eso era parte de abonar, lo que yo pretendo es, cubrir esta comisión, y cubrir al Congreso, a los diputados, de alguna, de alguna posible, responsabilidad, yo sí creo, que la podríamos tener, yo creo, que no estamos, ni favoreciendo, ningún ente, con esta redacción, al contrario, no pasa absolutamente nada, como, como se da, es decir, cualquiera de estas tres, o las tres, incluso pueden acreditarse, incluso las tres, como los monjos, o si algo ahí encuentra, si delimitamos, creo que, si acotamos, no vamos a, no vamos a avanzar, y si la intención, es que en estos tres años, esta comisión, sea mejor que la anterior, y que la anterior, entonces caminemos, esa es mi propuesta, y ese es el sentido. Entonces miren, hay dos planteamientos, uno que retomemos el tema, con los adhesores, pero se ha retomado, ya varios días, y hemos estado deteniendo, yo no sé que dirán, los asesores, bueno, si lo hayan discutido, no todos los asesores, pero si, por aquí estamos, los asesores, ya se paró, estamos detenidos, nos están preguntando, si vamos a volver, a subir los dictámenes, o no, entonces, la diputada, plantea, que sus adhesores, plantean más análisis, todavía. Bueno, no sé, el diputado, si se ha enterado, de lo que se ha enterado, el resumen, el diputado, el diputado, yo ya. El tema de discusión, ahorita es, que los dictámenes, que habíamos, firmado anteriormente, ya los habíamos firmado, que estábamos, que los subimos al pleno, al pleno, para su votación, hubo la observación, ahí, de que por una redacción, no pasaban, y yo, una actitud de respeto, traído a la misma comisión, yo propuse, que los retiráramos, y que los revisáramos, en ese sentido, se aceptó, el pleno aceptó, que los retiráramos, pero hoy, nuevamente, estamos entrampados, en la misma situación, entonces, no podemos paralizarnos, no podemos, entonces, yo les digo, si no hay una, una posición de acuerdo, sometamos la votación, y punto, y démosle para dejarlo, una propuesta, es así como se presentaron, cuando los dictámenes, traen observaciones, docentes, y la propuesta mía, es cuando traen observaciones, no solo señalar, una sola responsabilidad, que nosotros pensamos, que es la que existe, o que de acuerdo, al informe, que nosotros pensamos, que es la que existe, vamos a decir, el ejemplo era, responsabilidad administrativa, al presidente municipal, y a los servicios públicos, mi propuesta es, que se presente, le decimos al auditorio, damos vista, para que presente, las denuncias, a que haya lugar, cuáles las que ellos, determinen, revisando, ya sus papeles del trabajo, de ciertas observaciones, que esta comisión, no se ha quedado, o dijo que se quedaron, contra quienes, contra los que resulten responsables, porque a lo mejor, acuérdense que, aunque el alcalde, sea el responsable, quien firme, es el que lleva, la responsabilidad real, acuérdense que es la firma, o sea, al momento de decir, el alcalde, cuando el que firmó, fue el tesorero, o el que firmó, fue el de obras públicas, creo que ahí estamos, exonerando, ahora sí, quienes se pudieran presentar, esa es mi propuesta, creo que lo riñe, con avanzar, y con abonar, y no se trata, de cubrir a ningún ente, el tema. ¿Pueden proponer un híbrido? Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que, lo que está escrito, dice quién sería el responsable, si lo dejamos, como lo plantea, la diputada Rocío, es abierto, entonces yo creo que aquí, yo creo que esta comisión es para pensar, pudiéramos dejar abierto, a que se negocien ciertas cosas, con la auditoría, y que algunos responsables, no entren, yo lo que propondría es, este híbrido, que diga, lo que nosotros ya pusimos, y agregarle, y quienes resulten responsables, para que se amplíe, y así tomamos, lo que ya habíamos determinado, como comisión, pero además ampliamos, a que bueno, si firmó el tesorero, y está metiendo, porque si le quitamos eso, yo no voy a dejarlo abierto, porque, dice en contra, el presidente municipal, y o quien le puse, y o quien le puse, y o quien le puse, y o quien le puse responsables, está bien, bueno, si ya está incluida la reacción, ese agregado, no estoy de acuerdo, ni saber cómo está, si están responsables, es que si están, o sea, está todo el mundo, pero, y la presunción de inocencia, lo que pasa, es que es sujeto, a investigación, a una sentencia, en ese, no son los ministerios públicos, exactamente, nosotros señalamos, quién es, tampoco podemos, dejar las cosas tan sueltas, no se van a quedar sueltos, 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 ya están presentadas, las denuncias, que es muy difícil, y yo le digo por lo siguiente, no podemos vernos, como una comisión débida, porque entonces, si van a pensar, que estamos haciendo, tapando cosas, y esa imagen, vamos a estar, esa imagen, vamos a estar dando, al exterior, ya ahorita, la opinión pública, tiene dudas, ya metimos la duda, de, oye, qué estarán, qué estarán escondiendo ahí, o qué están, yo creo que mandemos una señal, de que la comisión va firme, va firme, no se si me permitan dar un ejemplo, cuidando no dar datos, para que se identifique, hay una operación, donde está de por medio, 30 millones de pesos, que pertenecían a los trabajadores, y estaban dedicados, a una institución pública, esos 30 millones de pesos, se recaudaron, y el ente, los aplicó, para gasto corriente, reduciendo la crisis, 5, 6, 8 meses después, hace el reintegro, el ente, esta operación, de 30 millones de pesos, en el informe no viene observado, y estos 30 millones, esta operación, puede generar una responsabilidad, de carácter, si la comisión, le dice, que determine, las responsabilidades, que él considere, estos 30 millones, ni siquiera los va a tocar, porque no lo observo, pero usted sí, y nosotros sí, y si le decimos, que determine las responsabilidades, que considere convenientes, va a presentar, una denuncia administrativa, cuando la responsabilidad, y si le decimos, que solo es administrativa, pues solo va a presentar, una administrativa, en el caso concreto, de este ente, se le está pidiendo, que inicie un procedimiento, de carácter, por eso, por eso, pero ahí dice el 42, puede ser, esta, esta, o esta, insisto, déjenme hablar, por favor, yo si le pido, ese respeto, este, este, o este, cuando nosotros, le decimos a la auditoría, presenta las denuncias, a que haya lugar, y estamos señalando, esa observación, ahí se acredita, no solo administrativa, pues es civil, y penal, ahí se acreditan las tres, y a lo mejor, por el lado de la administrativa, lo inhabilitas, y luego por el lado de lo penal, lo metes al bote, y a lo mejor, por la civil, no sé, y sanciones tres veces, a decirles solamente, penal, y la administrativa, a lo mejor penal, como está pasando ahorita, le ponen una multa, y sale, y ahí anda con un brazo, en el pelo, en la calle, pero, ¿dónde quedó la, y la inhabilitación? O sea, yo sí insisto, creo que no, no estoy diciendo algo, que venga a perjudicar a la comisión, ni al congreso, mi propuesta es, avanzar más allá, es una propuesta, que a mí me preocupó, cuando leo la redacción, del artículo segundo, vamos a olvidarnos, si quiere esto, para mí, si lo quiere revisar, y le puede copiar cosas, que bien, si abona, a darle más sustento, al vitamín, que bien, no lo estoy obligando, pero si en el acuerdo segundo, insisto, si decimos, que se presenten las denuncias, no lo estamos dejando suelto, al contrario, si le decimos, solo administrativo, solo penal, o solo civil, acortamos, a que pudieran ser las tres, incluso alguien puede presentar, una dada de juicio político, también, y no, hay problema, no se trata, de tener cuentas azules, en esas que bajamos, había de todos los colores, y la, la percepción, de la ciudadanía, reputados, porque Morena, emite un comentario, donde dice, que yo quiero proteger, y eso es mi propuesta, en ese congreso, en esa sesión, era, bajémoslo, para revisar la redacción, esa fue mi propuesta, así se lo dijo, los diputados, creo que todos lo aceptaron, en su momento, ahorita, mi propuesta es, el acuerdo, segundo solamente, cambiarlo, como está ya redactado, vamos a darle, mejor redacción, y el tema, por favor, de la puntuación, si es bien importante, porque una coma, un acento, puede cambiar, el sentido de muchas cosas, esa es mi propuesta, la dejo sobre la mesa, esta comisión, que lo voten, y lo podrán hacer, como ustedes quisieran, es que no hay de otro, o sea, o lo votamos, si, entonces yo diría, si los que estemos, de acuerdo, con lo que quedó, en los dictámenes anteriores, que habíamos firmado, que levantemos la mano, los que estén en contra, o los que se abstengan, o para que queden, pues ya te desbotaron por eso, pues obviamente, ahí se queda como ya está, con la responsabilidad, para los diputados, y la cruz, pues avanzamos, cumplimiento del cuarto punto, del orden del día, y antes de iniciar, con el análisis, de los dictámenes, solicito al personal, de apoyo de la comisión, nos informe, el estado, que guarda, los trabajos realizados, con los entes fiscalizables, enunciados, en el orden del día, bueno, les comento ahorita, al inicio de la reunión, que el día de ayer, por la tarde, el secretario general, general de gobierno, remitió, una información adicional, en atención a un oficio, que se mandó, con anticipación, con anterioridad, solicitando, que se analizara, esa información adicional, al momento de poder, al momento de estar elaborando, el proyecto de dictamen, desafortunadamente, por situaciones de logística, y situaciones de trabajo, el día de hoy, no nos fue factible, poder analizar, los términos de la respuesta, estuvimos prácticamente, recibiendo, información adicional, del municipio de Delicias, del municipio de Chihuahua, que estuvieron aquí, los funcionarios, de primer nivel, y, algunos otros municipios, como Parral, y Bocóina, estuvieron trayendo información, entonces, tentativamente, el proyecto de dictamen, que era, nosotros lo que, les queríamos comentar, el proyecto de dictamen, del gobierno del estado, trae, 74, 75 observaciones, sin solventar, pensamos, que, algunas de ellas, pueden quedar, debidamente justificadas, porque inclusive, son cuestiones de criterio, si se analiza, la información adicional, que nos proporcionó, el gobierno del estado, sin embargo, pues el proyecto, este, al no tener, la información, oportuna, se planteó, en esos términos, y, los grupos de asesores, la mesa de asesores, quedamos ya, como un acuerdo, en plantearles, esa circunstancia, para resolver, las situaciones, a los peces, ¿sí? A mí me parece, que si, está pendiente, los trabajos, respecto, a los entes fiscalizables, que hagamos, que, sigamos conectados, sigamos conectados, pero yo digo, mantengamos la sensación permanente, este, y que, vuelvo a insistir, que el día de mañana, pudiéramos retomar los, los temas. Sí, si, se ve realmente, por ejemplo, la cuenta de gobierno, trae bastantes observaciones, que pudieron quedar solventadas, Chihuahua, el día de hoy, estuvieron, sin embargo, proporcionaron, una información adicional, y se comprometieron, a proporcionar, otra, que pudiese, en un momento dado, solventar, de aproximadamente, 20 observaciones, que traía Chihuahua, a lo mejor, quedaron pendientes, cinco, cuatro o cinco, ¿sí? Juárez, acaba de proporcionar, una información, Juárez, traía aproximadamente, también, como unas 18 observaciones, que no quedaron solventadas, tres en obra pública, de un monto considerable, sin embargo, acaban de mandar, una información, en el transcurso, también de hoy, de una serie fotográfica, de los conceptos, que les observaron, y que supuestamente, ya están ejecutados, Delicias, traía aproximadamente, 17 observaciones, de los cuales, ahorita estuvo el personal, proporcionó una información, y a solicitud, de un, de algunos de los asesores, quedaron pendientes, de proporcionar, una información adicional, de Delicias, Camargo, Camargo, del análisis, que vimos, o hicimos, a la información, este, que nos proporcionó, de manera adicional, quedaron dos observaciones, de, sin solventar, que esas, estimamos, pudieran generar, incluso una responsabilidad, grave, el tipo de observaciones, es la retención, que hace, la presidencia municipal, de las cuotas del partido, este, y se las entrega, al instituto político, ¿qué municipio? Es Camargo, pero Camargo, pues ya, así se va, Hidalgo del Parral, traía algunas observaciones, el día de hoy, nos proporcionaron, dos documentos, uno de ellos, ya quedó solventado, y el otro, por los términos, en que lo están planteando, creo que pudiera solventarse, nada más que hay necesidad, colaborarlo con nosotros. ¿Nos también van a revisar, gobierno, si vamos, cuáles delicias, y para, siguen estando pendientes? Bachín iba, quedó sin observación alguna, aquí debemos de señalar, que, si bien el municipio, no entregó informas, el que tocó por un día, no entregó la respuesta, en tiempo, había observaciones, que sabíamos, se podían solventar, de acuerdo, como estaban planteadas, y, nos hicimos, o el presidente municipal, o el presidente municipal, nos hizo llegar, la respuesta, y potejamos la respuesta, contra la información, que ella había plantado, planteado en su, en su respuesta, aún y cuando haya sido extemporánea, y quedó prácticamente, solventada la totalidad, de las observaciones. Bocoyna, Bocoyna, traía algunas observaciones, también han estado, pidiendo los presidentes, y, 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 y esta comisión, no es, no es audita, no audita, ni, ni, mucho menos, creo que Bocoyna, si leen el documento, diputados, ya lo leíste ahí, cosa, está bien claro, como dice, aclara la situación, y lo dice muy, muy, muy claro, o sea, el, el asunto de los hechos, eh, ay, se me daba mucho el, el, el verbo, eh, no, no dictaminamos cuentas públicas, nosotros calificamos, informes técnicos de resultados, y las aclaraciones de los hechos, cuando el ente aclara, me parece que aclara perfectamente, todas las, las observaciones, yo no sé por qué Bocoyna lo seguimos trayendo, si hizo un trabajo, me parece que, además, hay entes que vienen aquí, que ni siquiera se acercaron después de notificar, esos se tienen que ir directivos, sin duda, del color que sean, pero Bocoyna es un gran esfuerzo, y me parece que ya deberíamos de dictaminarlo, y me parece que debe ser, sin observaciones, porque, claramente, aclaró, lo que nosotros pudimos tener, en Bocoyna, 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 trajeron uno, y de la simple vista, se desolventa, había quedado el otro, nomás que ya en eso entramos a la reunión, pero, por lo que yo alcanzo a ver, si existiría posibilidades de pasarlos, de solventarlos, le digo que vamos, nada más me permiten, ahorita recibimos la información, y el procedimiento que hemos seguido es, es valorar esa respuesta en conjunto, para no tomar yo la decisión, si algo se solventa o no, entonces, ¿qué hacemos? Recibo la información, me la llevo con todos los asesores, la comentamos, la explicamos, y nos dicen, sí, se solventa, para no asumir una atribución, que no quisiera asumir una responsabilidad, no debo asumir una responsabilidad, por eso, de manera complementaria, con los aspectos técnicos, que manejan los contadores, ingenieros también, es como analizamos cada una de las respuestas, y en ese punto estamos, de entrada, insisto, como yo lo veo, creo que se puede solventar, sin embargo, es nada más de que yo lo tomo en el cuerpo, San Isabel, traía dos observaciones, y quedaron sin ninguna, o sea, la solventaron, eran dos observaciones mínimas, y sí la solventé con información disponible, Matachí, trae aproximadamente siete observaciones, la verdad es que no, no pudo solventar la mayor parte, lo más grave, que nosotros detectamos, son dos pagos solicitados, el proveedor se le pagó, por un mismo concepto, dos importes, que no son considerables, es lo más trascendente, que se tenía, Gran Morelos, trae también algunas observaciones, no trascendentes, de común acuerdo, los analizamos, el Instituto Municipal de Pensiones, trae observaciones, sobre todo en los procesos licitatorios, y en algunas, prestaciones económicas, que se operaron, sin tener la suficiencia presupuestada, pensiones civiles, no, pensiones municipales, sí, con la observación, sí, el ICHITAI, trae, ITAI, sí, para que la, el ICHITAI, sale sin observaciones, estaba contemplado, por parte de los asesores, sin observación alguna, el programa nacional de becas para educación superior trae una observación esa observación consiste en haber dispuesto los recursos que están destinados para otorgar becas, el 1% a servicios de mantenimiento del edificio, lo cual está prohibido porque los recursos están destinados exclusivamente a los tratamientos de becas ¿Eso es viva de covas? en covas traemos alguna circunstancia delicada incluso fue de los medios de comunicación lo manejaron mucho haber utilizado unos recursos que era para viste el vio de recursos trae un daño patrimonial de aproximadamente 1.500.000 por no haber pagado los impuestos en tiempo son dos observaciones que se ligan la junta municipal de agua y saneamiento de Chihuahua trae algunas observaciones también sobre todo algunos bonos trae algunos descuentos considerables en el consumo de agua potable muy considerables muy selectivos por cantidades suficientes suficientemente altas también por lo que se refiere la junta municipal de Parral está prácticamente en los mismos términos trae son con observaciones el poder legislativo ahí queríamos muchas observaciones trae algunas observaciones no hay nada no hay nada no les pregunto ahí sí déjame participar diputado ahí está el elevador ahí está el elevador y lo dices bien diputado y no lo quieren observar pues por qué no pues no tenemos elevador hoy tenemos elevador tenemos un elevador gente fiscalizador y nosotros somos posibilidad de la casa vamos vamos dando una revisada el modelo legislativo ahí está el elevador ahí está el elevador uno te lo dice te cuenta y lo dice y te da el problema es que el informe lo dice el informe lo dice a ver pero el informe lo dice o sea el informe lo dice no existe la empresa con la que contrataron y la registra pública no está no dice eso pero hay que revisarlo a mí me parece muy grave y las atribuciones que se tomó el comité de administración que no son y de verdad esa sí cae de responsabilidad del equipo penal para los diputados en ese momento está y lo dijo así claramente porque nadie lo quiere al comité y lo dice bien Omar si vamos a hacer a señalarle a todos los entes la vacuna general estamos por la casa no le quiere señalar yo se le pregunto cuál es la opinión de mis compañeras y compañeros diputados al respecto ya escuchen la idioma yo veo transparencia pues lo revisamos lo de pobreza una vez si hay hay bastantes y están las que están mencionando el diputado ¿dónde? es que si están todas aquí las estamos checando son esas la única que creo que habíamos todo que todos la proponemos es lo del comité nada más lo de abonitos sí quedó también porque lo de abonitos es parecido a lo de camargo en su proporción guardada lo de camargo es existe una prohibición que un ente público le otorga recursos a una institución política lo de abonitos incluso lo veíamos en un momento en que estuvimos analizando la observación la plantea la auditoría superior de que la secretaria o la encargada de la administración del congreso celebra un contrato con esta empresa y luego posteriormente informa al comité de administración conforme está planteada la observación nosotros o al menos en un particular señalaba que no tenía necesidad de informarle al comité de administración entonces que si es facultado es protestar de ella firmar el contrato y luego después va y lo informa aunque sea posterior estando dentro de sus facultades no tendría ninguna trascendencia política sin embargo la propia auditoría dice que es irregular que primero lo celebre el contrato y luego vaya a informe si las facultades señalan si analizamos las facultades inherentes al secretario de administración yo celebra los actos políticos ahora por un lado si la auditoría es superior señala que esto es una contradicción señala que el comité de administración no debe de fungir como las funciones que está desempeñando porque no es acorde a la ley entonces como sería responsable el informar a un mente que no tiene las facultades que si tiene facultades para revisar el presupuesto hay que revisarlo en la ley orgánica el comité de administración solo puede opinar sobre el presupuesto del congreso y puede por supuesto estar para revisar pero quien lleva a cabo los procesos visitatorios debe ser un comité de adquisiciones cuando ellos se autorizaron el comité de adquisiciones y dijeron vamos a comprar electrónico vamos a hacer el elevador que no funciona y que nos ha causado muchos problemas incluso ya de seguridad porque se han caído nosotros por el interceso del peso o sea ya estoy a otro nivel y me parece que debemos señalar con mucha puntualidad la irregularidad que ha así se ha de crecer vamos revisando un último comentario por ejemplo la ley señalaba que todos los centros públicos deberían tener un comité de adquisiciones y luego cuando la ley señalaba en el congreso del estado la ley del poder legislativo decía será conforme a la ley y la ley hasta ahí se quedaba nada más entonces bueno dónde están los mecanismos cómo se integra qué es lo entonces fue donde el comité técnico son los que tienen que hacer eso era un órgano técnico administrativo que tiene que hacer eso es claro yo creo que no he rebuscado y yo les invitaría a leer el 2.92 me parece que es el poder para que sepan hasta dónde llegaron los diputados y ellos saben muy bien también es así que quisieron presentar un acuerdo en el cupopo para limpiar todo su marranero diciendo dame las satisfacciones cuando la cupopo tampoco tenía facultades para eso yo lo dejo ahí si quieren que lo sigan revisando lo realizan pero si es importante para este contexto decirle a la ciudadanía que con la vara que medimos a todos los demás nos vamos a ver es una emoción lo que si da para más el tema que tenemos para votar ahorita los tengo aquí ya los tengo no nos falta de nocas de nocas grandes sin observación también se me pasó Matachí Matachí sí está ahí con observación ok entonces nos voy a poner la consideración decir cada uno cómo viene y nos votamos juntos ya estábamos hablando ya como quedó y nomás lo del congreso sí eso no lo no lo voy a meter por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los integrantes de esta comisión su votación de la forma acostumbrada levantando la mano a los que estén a favor voy a mencionar a todos y luego primero Camargo con observaciones Bachíniva Bachíniva sin observaciones San Isabel sin observaciones Matachí con observaciones Gran Morelos con observaciones el Instituto Municipal de Pensiones de Chipado con observaciones el ICHITAC sin observaciones el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior con observaciones el COACH con observaciones la Junta Municipal de Agua y Sanamiento de Chihuahua con observaciones la Junta Municipal de Agua y Sanamiento de Parral con observaciones el DIF de Nuevo Casas Grandes sin observaciones los que estén los que estén con la afirmativa con la negativa los que estén con la negativa los que estén con la negativa y uno muchas gracias entonces agotado el orden del día solicito a la diputada secretaria pregúntela si los diputados presentes si existen asuntos generales diputados y diputadas ¿tienen algún asunto general que presenta? yo nada más dale ya los meten aquí cortos para darle seguidnos la información que habíamos solicitado de hacer con la visión ok se quiere ok es que nos lo enviaron la verdad entonces miren está viendo otro asunto que está haciendo las 7 de la tarde con 20 minutos del día en que se levanta la reunión gracias buenas noches gracias 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 gracias